Hola amigos, bienvenidos a su canal Blog de Animales. El tema de este video será ¿Cuáles son las características de los perros Spitz alemán, físicas y de temperamento? Si deseas ampliar la información, no dejes de darle click al enlace que te dejamos en la descripción de este video. Ahora mismo, iniciemos con el tema. Los perros Spitz alemán se dividen en 5 grupos diferentes, de acuerdo al estándar según la FCI de estos perros. Claro está, todas las variantes son similares, solo se diferencian debido a su tamaño y color de pelaje. Y en todas sus variantes, tienen una personalidad que los hace ideales para la vida doméstica. ¿Cuáles son sus características? Analicémosla y conozcamos un poco de su origen. ¿De dónde es originaria la raza de perros Spitz alemán? Debemos decirte que hay cierta polémica sobre su origen, pero en su mayoría se ha determinado que todas sus variantes provienen de Alemania, aunque otras organizaciones consideran que el Keschon realmente proviene de Holanda. Y se tiene la creencia de que son descendientes directos de los lobos, aunque esto no ha sido comprobado de manera científica. ¿Qué tamaño tienen los perros de raza Spitz alemán? Como ya te mencionamos, esto va a variar. Se encuentra la raza pequeña Pomerania, el Spitz pequeño, mediano, grande y el Keschon. Lo que sí poseen es la misma apariencia física que destaca por la forma de su cabeza, que tiene similitudes a la de un zorro, con una pequeña nariz redonda, ojos oscuros y orejas puntiagudas. El resto de su cuerpo, en cualquiera de sus variantes, tiene una forma cuadrada, espalda corta, pechos profundos y una cola de tamaño medio, que suele posicionarse sobre la espalda de forma enrollada. Y todo van a resaltar por su hermoso manto de pelo. La mejor manera de diferenciarlos entonces será altura y ancho aproximado. Tenemos Spitz grande. Sin importar el sexo, se estima que tienen una altura a la cruz aproximada de 46 centímetros. Spitz mediano. La altura de estos perros se estima que a la cruz es de 34 centímetros. Y Spitz pequeño, la estimación aproximada de altura a la cruz es 26 centímetros. Ahora te mencionaremos peso y talla canina. El Spitz grande, con una alimentación balanceada, puede llegar a pesar entre 15 y 22 kilogramos. El Spitz mediano, si se encuentra saludable, su peso ideal estará entre los 5 y 10 kilogramos, aunque se puede aceptar el peso un poco por encima. Y el Spitz pequeño, la variante más pequeña, la pomerania, estará entre los 2.5 a 7 kilogramos para mantenerse en óptimas condiciones. Ahora, ¿cómo es el carácter de los perros Spitz alemán? Son de las razas de perros más sociables que existen, por eso son muy buenas para ser mascotas domésticas. Son muy cariñosos en todo momento, siempre y cuando reciban la socialización adecuada. Y se encuentren viviendo en un ambiente donde sea aceptado y respetado. Y si hablamos de los cuidados, ¿cuáles son los cuidados que se deben tener con estos perros? La higiene de los perros de esta raza es muy simple de mantener. Solo necesitan ser bañados una vez al mes y que su pelaje sea cepillado al menos 3 veces a la semana para prevenir enredos y asegurarse de que se mantenga brillante. Y como en otras razas, debe de tener paseos diarios al exterior y sesiones de juego dentro de casa. Eso sí, por su abundante pelaje, evita sacarlo en horas de altas temperaturas. Por último te mencionaremos, ¿cuánto cuestan los perros Spitz alemán? Ahora mismo en la actualidad son perros muy solicitados, así que el precio va a variar de acuerdo a su tamaño y edad. Se estima que el precio de estos perros oscila entre 500 y 1000 euros, con el perro proveniente de un criador certificado, completamente vacunado y con chip de identificación implantado incluso. Bueno amigos, esperamos haberte ayudado a conocer la raza Spitz alemán, sus características y algunos detalles. Si te ha gustado la información en este video, no dejes de apoyarnos con un like. También puedes suscribirte completamente gratis a nuestro canal Blog de Animales. Y no lo olvides, activa las notificaciones de YouTube para que te avise cuando tengamos un nuevo contenido. ¡Hasta el próximo video! ¡Gracias!